Hola Bollimanía, bienvenidos a otro capítulo de Coaching Bolli. En este video vamos a estar hablando de la defensa de línea. Puede visitar nuestro canal en YouTube o nuestra página de internet www.bollimanía.com para el video que tenemos sobre la defensa cruzada o de perímetro y otros videos relacionados a las destrezas del deporte. Bien, ¿qué es la defensa de línea? Pues básicamente, la defensa de línea se considera que es la segunda defensa más utilizada en el voleibol pero también es una defensa que se utiliza mucho dependiendo el oponente con el que estás jugando. Así que vamos a explicar un poquito sobre esta defensa. Ok, primero, como mencionamos en el video de defensa cruzada y perímetro, lo vamos a volver a mencionar en este. Es importante que establezcamos la predefensa. Ok, predefensa, tenemos los jugadores, la zona de ataque, el jugador que está jugando a la 6 en el centro de la cancha y los jugadores frontales pegados a la malla. Ok, ficha verde significa colocador, ficha roja significa el ataque del equipo contrario, ¿de dónde viene el ataque? Ok, vamos a asumir que no tenemos libero y que el jugador que va a estar jugando en la zona zaguera como defensiva, el jugador defensivo no es un libero. Ok, pues bien, vamos a comenzar con la defensa de línea cuando el equipo contrario ataca el balón por la parte izquierda de la cancha o por la posición número 4. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Verdad? Primordialmente venimos al bloqueo. Ok, este jugador, en este caso vamos a empezar como que el jugador colocado le está en la posición número 1. Ok, así que lo ponemos en esta posición aquí. El jugador que está jugando en la posición número 6 viene a cubrir la línea. Ok, defensa de línea. Entonces el jugador que está aquí, normalmente la defensa cruzada juega aquí, aquí va a jugar un poquito más atrás. Y este jugador, que en este caso es el jugador esquina, va a venir a jugar aquí la defensa sobre la zona de ataque, las líneas de 10 pies. Ok, ¿qué sucede aquí? Aquí lo que sucede es lo siguiente. Esta defensa lo que hace es que permite que este jugador, ¿verdad? Que está en la posición número 1, venga a defender todos los tips que van por encima del bloqueo. Ok, venga a defender todos los ataques que vienen en esta zona central, un poquito más arriba de la zona de 10 pies. Ok, este jugador va a coger el ataque fuerte que viene por la línea. Este jugador que está aquí va a tratar de tocar ese balón que viene por encima del bloqueo fuerte a la zona 6-5. Ok, esto es una zona que constantemente se está atacando en el voleibol moderno. Ok, y este jugador que está aquí, pues entonces que viene a trabajar con ese ángulo fuerte que el jugador de la posición número 4 puede atacar mayormente. Ok, bien. Aquí es bien importante que el jugador central y el jugador que está jugando en el right side, o el opuesto, o el colocador, en este caso el opuesto, toquen esa pelota para que entonces este jugador pueda venir aquí, levantar este balón, este jugador defensivo, o este jugador venga aquí y levantarle el balón. Ok, con esta defensa, como estamos protegiendo la línea completamente, pues podemos dejar esa línea abierta para que entonces la ofensiva ataque, entonces este jugador le da la defensa. Ok, ¿qué sucede ahora mismo? Ese es el concepto, ¿verdad? De cómo es que se mueve la defensa. ¿Qué sucede en esta rotación? En esta rotación tenemos el colocador aquí. Así que, como hemos dicho en videos anteriores, es bien importante que tú evites que el colocador tome ese primer toque, ¿verdad? Pues entonces, si es un equipo, si es un equipo que hace muchos tips, ¿verdad? O que tira mucho a balón por esta área, cuando tu colocador está en la parte de atrás, tú tienes que tener un plan B para ver quién va a ser ese colocador, ¿verdad? O sea, ese jugador que va a tomar la acción de colocador, eso quise decir, una vez el colocador primario, pues toma el primer balón. Ok, así que, ¿qué ajustes tú podrías hacer? Bueno, tú tienes varias opciones, o tú trabajas con otro tipo de la defensa cruzada, entonces lo mueves, ¿verdad? Entonces este jugador viene aquí para que coja esos tips, ¿ok? Pero estamos hablando de defensa línea o puedes cambiar al sistema 4 y 2 en ese momento si es necesidad para hacer un cambio de punto, si es algo que está constante pasando, en donde entonces el colocador viene aquí y tienes este jugador en la parte defensiva, ¿ok? Es bien importante que tú tengas un plan de acción cuando el colocador está en la zona saguera. Ahora bien, si el colocador está en la zona frontal, pues este colocador puede ser defensivo, tú puedes dejar tu puesto. Entonces ya viene el primer toque y el colocador, ¿verdad? Ya está en la posición perfecta para entonces coger ese segundo toque y trabajar con la ofensiva del equipo, ¿ok? Bien, si por alguna razón, si por alguna razón el equipo está siendo muy efectivo atacando la línea, aunque tú tengas esta defensa, vamos a cerrar la línea, entonces nos convertimos en una defensa cruzada o de perímetro que, como les dije, pueden accesar nuestra página o YouTube para ver ese video. Ok. Vamos a hablar ahora que el ataque venga por el right side o el opuesto. Básicamente es lo mismo, ¿ok? Aquí venían los bloqueadores. Este viene aquí. Entonces, ¿qué sucede aquí? Aquí lo que sucede son varias situaciones. Como tú tienes el colocador en la parte de atrás, tú quieres tratar de evitar, ¿verdad? Que el colocador toque ese primer balón. Así que como tú vienes a ver, normalmente aquí lo que ocurre en esta ofensiva fuerte es un sistema de caja, ¿verdad? Pero lo puedes manejar de varias formas. Este jugador viene aquí, ¿ok? Entonces se va a encargar de atacarle esta pelota y bloquearle esta pelota fuerte que viene en esta área. Entonces el colocador se queda en la posición de allá. Entonces este jugador va a tratar de coger esos ataques fuertes que vienen para permitirle al colocador que entre y hacer la colocación. Pero si por alguna razón ese ataque viene fuerte por encima del bloqueo a esta zona, pues entonces tenemos que volver a tener esa opción de colocación ofensiva. ¿Ok? Así que normalmente este jugador trata de proteger lo más que pueda al colocador en esta fase. Entonces este colocador es el que está cogiendo toda la fase de los DIN. Este jugador defensivo trata de venir. Si hay un toque de balón desde esta posición viene acá para entonces proteger al colocador. Así que básicamente el colocador estaría tomando ese primer toque con esta posición cuando viene fuerte por encima del bloqueo a una zona lateral. ¿Ok? Recuerden que es bien importante siempre tratar de proteger al bloqueador. Así que una formación de triángulos podría ayudar con una buena comunicación. Ahora bien, si el colocador está en la zona delantera, pues entonces el colocador se queda aquí. Entonces coge ese ataque fuerte y este jugador empieza con este jugador a tomar una responsabilidad mayor. ¿Ok? Este jugador se queda trabajando todo lo que es corto. Este jugador está en la línea. Si hay un contacto, entra para que el colocador pueda entrar a colocar. ¿Verdad? Y entonces este jugador simplemente se queda trabajando con la zona saquera. Es una defensa bien buena si se trabaja en buena comunicación. Pero volvemos. Proteger al colocador y si el colocador no puede ser protegido, tener una opción ofensiva real de quién va a tomar ese segundo toque. ¿Ok? Vamos a que el ataque viene central. ¿Ok? Predefensa. ¿Verdad? Entonces viene el ataque central. Y cuando viene el ataque central, pues vamos a asumir que vamos para el triple bloqueo. Cuando vamos al triple bloqueo, este jugador, que es el que está en la posición 1, viene al centro de la cancha y estos dos jugadores se mueven a laterales. ¿Ok? ¿Cuál es la función de este jugador? Este jugador va a coger todos los tips que van por encima del bloqueo. ¿Ok? Aquí hay mucha responsabilidad en este triple bloqueo. En este triple bloqueo, si viene un tip, este jugador tiene que tratar de salir rápido. ¿Verdad? Ver la posición de la mano de la ofensiva. Y si va a hacer ese tip, trata de salir del bloqueo para que puedas trabajar. ¿Ok? El jugador central se queda ahí. Pero estos dos, entonces, tratan de salir para entonces protegerle a este jugador y evitar que tenga que estar cubriendo tanta cancha. Y en especial, si el colocador está en la parte de atrás, como en este caso. ¿Ok? Estos dos jugadores que están aquí, pues van a jugar esa posición aquí, esa posición aquí, van a formar como un triángulo defensivo. Un triángulo defensivo. ¿Ok? Entre ellos mismos. Individual. ¿Ok? Eso es bien importante. Entonces, vamos a asumir ahora que el colocador está al frente. Si el colocador está al frente y va a girar el triple bloqueo, pues este jugador va a moverse un poquito más acá. ¿Ok? ¿Para qué? Para que si viene ese tip por encima del colocador que sucede, después ya tenga una ventaja adicional y pueda proteger al colocador. ¿Ok? Este jugador sí tiene que leer esa mano, ese tip, para entonces salir fuerte y tratar de levantar esa pelota, porque este también va a tratar de venir, pero si estamos jugando muy atrás, muy largo, ¿verdad? Para trabajar ese tip corto. ¿Ok? Si nos bloqueamos, si nos vamos uno contra uno, pues nos ponemos en esta posición. ¿Ok? En donde este va a trabajar el ataque bien fuerte, bien fuerte, los tips cortos. Entonces, él se queda en el medio para trabajar el centro de la cancha y estos siguen trabajando con el triángulo defensivo, entre ellos mismos. ¿Ok? Bueno, espero que le haya sido de mucha ayuda y lo hayan entendido. Gracias por sintonizarnos en Coaching Volley.